Uno de los métodos más antiguos es por medio de la aplicación de champús, los cuales evitan su reproducción sobre el animal. La otra manera se puede realizar por medio de la instauración de collares para pulgas y garrapatas, hay de diferentes tipos. El otro sistema es con la aplicación de pipetas, entonces algunos productos se pueden aplicar con los perritos recién bañados, otros no se pueden bañar 48 horas antes ni bañarse 48 horas después. Y para esto lo mejor que podemos hacer es que el veterinario nos aconseje cómo lo debemos manejar. Vamos a realizar la aplicación de una pipeta para mostrar cómo es el manejo de estas. Lo que se debe hacer es ubicarse entre los hombros de los perros donde se quiere aplicar el producto y se hace en ese lugar porque no se pueden lamer ni se lo quitan tan fácilmente. Algunas veces para perros de gran tamaño, como en el caso que estamos mostrando, podemos hacer una aplicación del producto un poco más hacia la parte de la cola, entre los hombros y el dorso del animal para que haya una mejor diseminación del producto. La idea es que tú puedas manejar los diferentes tipos de productos en diferentes momentos. Si tú necesitas mandar a bañar tu perro y tienes una gran población de garrapatas, puedes hacerle un baño con champús especializados, garrapaticidas y adicionalmente dos días después o después del baño, dependiendo del producto, le puedes poner una pipeta. Estos productos tienen una eficacia aproximadamente de un mes. Algunos productos antes decían que eran de tres meses, pero la eficacia probada de estos no supera el mes.